Antes de que tú comiences, tú crees que sería prudente, yo soy un hombre prudente, sentarme allá en el equipo. No, está bien, yo lo que voy a dar es datos estadísticos. Yo te pregunto porque tú sabes. Porque yo siempre digo, usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Lo que yo no le voy a dar el lujo a usted es que me desmienta. No, no, de que me desmienta no. Yo trato de venir aquí informado. Vamos a iniciar precisamente aportándole a nuestro televidente los datos estadísticos de lo que han sido las diferentes elecciones desde 1962 hasta la fecha. Lo que tiene que ver, vamos a hablar específicamente hoy de lo que ha sido la participación electoral en la República Dominicana. Para no hablar de los resultados porque sería muy extenso y se me iría el tiempo, aunque lo tengo aquí los datos. En la fotografía que manda Israel, en el mismo orden, vamos a ver la participación que hubo en las diferentes elecciones. Miren ahí el año 1962. Ahí estuvo, ¿verdad?, una participación de un 64% frente a un 35.27% de abstención. Hay que agregarle a eso ya, con el perdón tuyo, que esas fueron las elecciones que ganó Juan Bosch. Que ganó Juan Bosch, ganó Juan Bosch y el PRD. Un año después del tiranicidio. O sea, estamos hablando de un momento de efervescencia. Claro. La gente estaba deseosa por un presidente. Claro, ¿no? Y además que él iba ahí frente a Viral Tofiallo. Sí. Y Alfonso Moreno Martínez, también a Virgilio Mainardi Reina. Sí. Alfonso Moreno era de aquí. Que entonces, Alfonso Moreno Martínez era que iba por el Partido Reformista Social Cristiano. No, Revolucionario Social Cristiano. No es reformista, es revolucionario. Bueno, pues hay un error entonces aquí en los datos. Le decían el partido del maquete verde. En el 1966, hubo una participación del 75% frente a un 24% de abstención. Aquí ganó Joaquín Balaguer con el Partido Reformista. Un 57% ahí. Frente a Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, PRD y a Rafael Bonelli de la Unión Cívica Nacional. En el 1970, ustedes lo están viendo ahí, hubo una participación de un 63% frente a un 36%. Aquí ganó Joaquín Balaguer nuevamente. Frente a Francisco Lora y a Elías Wessing-Wessing. Otra vez Moreno Martínez. Ahí ustedes ven la participación. En el 1974, hubo una participación de un 71% frente a un 28%. Volvió a ganar Balaguer ahí. El señor Balaguer ganó ahí con un 84% de los votos frente a Luis Homero Lajara Burgos, del Partido Demócrata Popular. En el 1978, aquí fue cuando ganó el PRD, Antonio Guzmán, hubo un 75% de participación frente a un 24% de abstención. Ahí ganó Antonio Guzmán con un 52% frente a Balaguer, del Partido Reformista, con un 42%. En 1982, aquí ganó Jorge Blanco, hubo un 71% de participación frente a un 28% de abstención. Nos vamos inmediatamente a 1986. Aquí volvió a ganar Balaguer, hubo un 72% de participación frente a un 27% de abstención. Ahí también participó Jacob, Maslute y Juan Bosch. En el 1990, ojo, pongan la atención a esa fecha, 1990, ha sido la participación más baja de toda la historia de la República Dominicana en elecciones presidenciales. 60.53% frente a 39.53%. Había que ver qué pasó ahí, porque no había... En el 90, 1990. ¿Qué pasó ahí? Que hubo una abstención de un 40%. No he estudiado esa parte, pero voy para allá, para luego aportarle ese dato. Ahí ganó Balaguer con un 35%. Recuérdense que ahí no había el 50% más uno frente a un 33% de Juan Bosch y Peña Gómez un 23%. En el 1994 hubo una participación de un 87%. Ojo ahí, ven cómo cambió. 87% de participación, 88% frente a un 12% de abstención. Y en el 1996, en la primera vuelta, un 78% de participación. Y en la segunda vuelta, hubo un... Tengo un dato aquí. Un 76%, bajó dos puntos. En el 1998 hubo un... Bueno, ya esas son congresionales y municipales. Vámonos al 2000, que hubo un 76% de participación frente a un 23% de atención. Nos vamos al 2004, un 72%. Seguimos, muchachos, para darles rapidito, que no se me acabe el tiempo. En el 2006 hubo un 56%, esas fueron congresionales. Nos vamos al 2008, que hubo un 71% de participación. En el 2012, un 70%. Y en el 2016, un 69% de participación. Vamos a ver qué va a pasar el próximo domingo, de cuánto va a ser la participación y de cuánto va a ser la abstención. Vengo ahora con el cálculo. ¿Cuál es mi pronóstico electoral? Ojo, esto que yo voy a decir es una opinión, ¿verdad? No tiene que ser así. Vamos a ver los resultados después. Según el historial de la encuesta Galo, si usted lo chequea y lo analiza, la encuesta Galo, en todo lo pronóstico que ha dado, siempre termina, por ejemplo, dándole 5 puntos o 6 puntos al que estaba en segundo lugar. Es decir, que si le dio a Hipólito Mejía un 35 en el 12, Hipólito Mejía consiguió, por ejemplo, un 41, siempre termina en el segundo lugar subiendo unos 6 puntos. Eso es históricamente, búsquelo, está ahí. ¿Cuál es mi pronóstico? La Galo le dio un 35 al PLD, 35.5 y le dio un 53 al PRM. Primero, yo pronóstico que el PLD con su maquinaria va a llegar a un 41, 43% de los votos. Ojo, esto es un pronóstico. 41, 43% de los votos y cuidado si un 45, creo que es muy alto, pero un 41, 43% de los votos va a conseguir el PLD, según mi punto de vista. Lionel pudiera estar entre un 8 y un 9% y Guillermo Moreno pudiera estar consiguiendo un 1%. Ahí hay segunda vuelta. Si el PLD consigue entre un 41 y un 43 y Lionel consigue entre un 8 y un 9% y Guillermo Moreno consigue un 1%, hay segunda vuelta porque el PRM no lograría alcanzar el 50% más un voto. Eso es en relación a eso. Ya vamos a ver qué va a pasar el domingo. Puede ser que sí, que el PRM, que es el que está puntero, logre rebasar el 50% y se vayan en primera vuelta, pero hay que ver los resultados porque, como decía, siempre en las encuestas el que está en segundo tiende a subir mucho y el que está en primero se mantiene ahí obscilando entre uno y dos puntos hacia arriba o hacia abajo. Con relación a los diputados, yo voy a dar aquí mi pronóstico de los más votados en relación al voto. Ya el método de Jón es más complicado y no lo voy a tratar aquí, ya Amado lo trató. Los cuatro diputados que van a conseguir más votos de manera directa, ellos, está indiscutiblemente Lupe Núñez, que es un bastión, Olmedo Cava, que tiene la dirigencia, la estructura dirigencial del PRM, es indiscutible, hay mucha gente apoyándolo, Nicolás Hidalgo, que tiene una buena estructura en la parte juvenil y muchos seguidores dentro del PRM, y Luis Ernesto Camilo. Entre ellos están diputando cuál va a ser el más votado. Yo no puedo decir cuál va a ser, pero entre esos cuatro, esos cuatro van a ser los diputados que yo entiendo van a conseguir mayor cantidad de votos en estas elecciones. En el quinto lugar estarían diputándose José Luis Rodríguez, Joan Fernández y Juan José Rosario. De todos, de todos, hay que ver cuál de ellos tres consigue mayor cantidad de votos. Yo creo que está entre Joan Fernández y José Luis Rodríguez. No creo que ya Juan José tenga una buena estructura para echar ese pleito ahora mismo. Para concluir, me voy con el senador. Dije, ¿verdad? Los diputados que van a conseguir más votos, según mi perspectiva, eso no tiene que ser así. Lupe Núñez, Olmedo, Nicolás y Luis Ernesto. Esos cuatro. No puedo decirle el orden en que hay que ver los resultados. Allá en el número cinco estarían diputándose ese puesto ahí José Luis Rodríguez, Joan Fernández y Juan José Rosario. Vamos a ver cuál de ellos logra mayor cantidad de votos. Pero tú te inclinas por los dos primeros, cualquiera de los dos. Claro, yo me inclino por Joan Fernández porque ha hecho una muy buena campaña y está más claro en su propuesta. Y José Luis que tiene una muy buena estructura allá abajo, en la zona de Bajo Lluna, por ahí esa parte. Y dejo ahí en tercer lugar a Juan José que evidentemente se ha habido muy medrado. Hay una fricción que tú quizá no has tomado en cuenta. Es el hecho de que muchos votos de José Luis implican menos votos de Lupe Núñez. Puede ser. Y viceversa. Pero Lupe Núñez en la primaria consiguió 16 mil votos. Entonces estamos hablando de que esos votos posiblemente tengan ahí, más el esfuerzo que él está haciendo ahora, más el apoyo de los Núñez aquí, que según me dicen lo están apoyando a él. Hay otro candidato ahí, Jens de Acosta. No veo, no he visto nada de él, no creo que aparezca. Pero vamos a ver los resultados al final porque a veces nos lleva a tremenda sorpresa con los resultados. Finalizo con el escaño de senadores. Yo veo un escenario muy desfavorable para Milka Romero. Primero, porque hay una coalición de muchos partidos apoyando a Franklin Romero. Franklin Romero no lo ha hecho mal como diputado. Ha mantenido su popularidad como diputado. Goza de mucha aceptación del pueblo. Y esa coalición que lo lleva va a arrastrar muchos votos. Por el contrario, a Milka, aunque ha mantenido muy bien su imagen, no lo ha hecho mal en el Congreso. Sin embargo, para mí, que le cogió lo tarde para salir. Por dos razones. O él no quería ser candidato, o hay un conflicto ahí a lo interno de ese partido. Como que las cosas no se definieron. Y al final, un mes antes de las elecciones, fue que vimos que él sacó la cabeza. Y eso es fatal en elecciones. De manera que yo veo un ambiente muy desfavorable para Milka Romero en estas elecciones. Y muy favorable para el candidato a senador Franklin Romero. Pero, esperemos los resultados de las elecciones. Y el lunes estaremos ya analizando y viendo los resultados de manera detallada. A Milka lo afectó su problema de salud. O sea, en el sentido de que es una persona con una comorbilidad, con condiciones. Y no se aventuró a ir a... Pero hay equipos de trabajo. Sí. Es porque no se sintió. Exactamente. Es como que se guardó. Él y su equipo como que se guardaron. Entonces, salió ahumeante. Mientras el candidato opositor, es el primer día en la calle. Se fue a la calle y cogió mucha gabela. Pero hay que decir que Milka Romero tiene un voto duro. Muy duro aquí en la provincia de Duarte. Que no es el compañerito de la base, sino en las instituciones. Un voto muy duro. Pero vamos a ver los resultados. Definitivamente, él tiene una gran batalla que librar. Y si lograra salir victorioso, hay que quitar ese sombrero frente a él. Porque... Y yo te voy a decir una cosa. Las elecciones se ganan el día de... Claro. Claro. Pero hay que llevar a la gente y hay que tenerla también. Porque yo veo como que todo apunta a que la preferencia, por lo menos en percepción, favorecen a Franklin Romero. Bien. Así es. Gracias a Yerlian por el comentario. Yo pensaba que iba a ser más... Sí. No, todavía yo... Me quedé como esperando más. No, porque él creó tanta expectativa alrededor del tema. De que iba a tirar fuego, como acostumbran. Bien. Adelante, Carmen. Pero muy interesante. Entonces, iniciamos con el...